Hasta que por fin te apareces. Llevo un buen esperándote aquí. Si vienes a insultarme, no estoy dispuesta a permitírtelo. Ya bastante tuve con las ofensas de Jimena. Ya, de verdad, no entiendo por qué no me dejan vivir mi vida en paz. Yo ya no trabajo en la agencia de modas de tu madre. Y ya Max se casó con Jimena. ¿Qué es lo que quieren de mí? Tranquila. No vine a pelear contigo, María. Vine porque necesito decirte una cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Yo sé lo tuyo con mi hermano y... ¿Y eso lo supiste hace mucho tiempo? Pues sí. Es que de verdad, yo nunca pensé que Max se fuera a casar con Jimena sin amarla. Yo lo veo muy infeliz, María. Y ahora me doy cuenta de que a quien realmente quiere es a ti. Pues es muy tarde para ese tipo de reflexiones. Además, yo siempre te he caído mal. No entiendo por qué vienes a decirme esto. Pues sí, la verdad, no te lo niego. Siempre me caíste mal. Pero en este momento, para mí es más importante la felicidad de mi hermano. Por eso te vine a buscar. Mira, María. Max le dijo a Jimena que le va a responder dándole su apellido de sustento a su hijo. Pero que tan pronto nazca el hijo, su bebé se va a divorciar de ella. Si de verdad quieres a mi hermano, lucha por él. Lo siento, pero yo creo que lo mejor es que cada quien siga con su vida. Piénsalo. No hay peor lucha que la que no se hace. No sé. Piensa que perdiste una batalla. No hay peor lucha que la que no se hace. No se hace. Bueno, pues sí.